En el verano 2009, se llevó a cabo en las playas de Yucatán un casting de preselección para participar en el reality show que se realizó en Puebla, The Next Cover Girl de Playboy. Durante dicho reality, estuvieron presentes varias chicas con el fin de lograr ser la portada de Playboy México. Durante el reality, fueron capacitadas por playmates como Jilan Villar, DJ Diamond, Christina Cruz, Milena Shade, entre otras. La ganadora fue la argentina Carla Miscoff y ahora se presenta en Mérida junto con otra que formó parte del reality, Maura Mendiola. Disfruten de esta nota. Estamos en uno de los eventos con mayor auge en Mérida, debido a que la DJ Playmate vino hoy a Glass, el mejor lugar para disfrutar de tus mejores fiestas. ¿Alguna vez habías estado o visto un concierto, un evento como este de DJ Playmates? Nunca en mi vida, a la verdad me parece interesante traer eventos internacionales aquí a Mérida, o sea, la gente está prendida, me parece divertido, arriba, arriba Glass. Me encanta la actitud de este hombre, que maravilloso. Oye, ¿y veniste con todos tus amigos a presumirle a las chavas o qué? Así es, yo vine con mi novia y le dije, mi amor, si venimos aquí a Glass es para que yo vea a las chicas de Playmate, por favor, dame chance, por favor. ¡Qué novia! Oye, Elisa, cuéntanos qué opinas de que una mujer tan guapa sea DJ. Bueno, pues además de que es un atletido súper padre para los chavos, es importante que una chava pueda ser DJ porque conoce el ritmo que nos gusta a las chavas, ¿no? Exacto, y así nos hace movernos y lograr hasta el final. Oye, si tuvieras novio, ¿no te pondrías celosa de que tu novio viniera a estos eventos? Pues no, y hasta nada, pierdo con ver, ¿no? Que vea el menú, más no escoja nada. Oye, pues muchísimas gracias, Elisa, ¿te lo estás pasando bien? Claro que sí, en Glass es lo mejor. ¡Uh! Seguimos en misión. Cuéntanos, ¿qué te parece que una mujer sea DJ? ¡Ay, súper bien! ¡Súper guau! Todos los hombres están así, pero nosotros igual estamos bien prendidas. Con toda la actitud, ¿no? Si a una mujer prendas a las mujeres también, no solo a los hombres. Exacto, oye, ¿y qué tal? O sea, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Con quién viniste? Muy bien, muy bien, con todos mis amigos. Estamos pasándolo muy bien, la verdad. Oye, ¿y qué te iba a decir? Cuando te vienes novio, ¿no te daría celos de que viniera y así de que viera a la chava súper guapa? No, la verdad, no sé qué mala onda que no vino, pero pues la verdad sí, se lo perdió, pero está andré bien. No, no sé si no está. Pues saludos al novio de mujer y seguimos aquí en misión. Un beso. Están llenísimos todos, están súper felices Ya vean, para que vengan que aquí en inglés se le pasan de lo mejor Oye, ¿con quién viniste? ¿Con tu novio? ¿Con tus amigos? Vení con mis amigos, él aquí tiene su cumpleaños, entonces estamos celebrando todos Ah, con la DJ tan guapa, a todo dar Oye, Aida, muchísimas gracias, espero que te la sigas pasando súper bien Muchas gracias Seguimos en misión Bueno, estamos ahorita con Aura y Sara Y oigan niñas, ¿qué piensan de que haya una DJ mujer? Pues sí es tan guapa, está bien ¿Y qué opinas de su música? ¿Te estás gustando? ¿Te la estás pasando bien? Sí, claro Niños, ¿ustedes de dónde son? De Suiza Las dos Para que vean que desde Suiza nos vienen a visitar aquí a Glass Porque está el mejor ambiente, las mejores niñas Seguimos aquí en misión Muchas gracias, niñas Misión Bishnu ¡Suscríbete al canal! Amigos de edición, seguimos aquí con Alejandro Yo y Alex, ¿qué opinas de que sea playmate, de que sea mujer? No, pues mira, yo creo que la verdad, yo pienso que le deben de rezar más seguido por acá O sea, de plano, o sea, es algo que atrae bastante a la gente Claro Sobre todo a los hombres Sobre todo a los hombres como tú que dicen, de una vez, de aquí soy No lo puedo decir porque se me cortan ahorita por acá Mira, me encanta la idea de que sea mujer Sobre todo que son dos y es una batalla Algo diferente para la ciudad de Mérida Sobre todo en este bar que estamos empezando, es uno de muchos eventos Y bueno, el hecho de que sea mujer, pues ¿Qué mejor no? En un mercado que está saturado de puros hombres Bueno, vengan dos hermosuras de mujer a tocar aquí Me encanta la idea Oye, ¿y tu novia qué tal? ¿No se puso celosa de que viniste a verla? Soltero, 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 no tengo problema Pues entonces, ¿la viniste a ligar o qué? No, no, para que lo sepan las mujeres, ¿no? Solterín Oye, pues trae la mejor actitud, de verdad que me cayó súper bien Y como él, todo se le está pasando súper bien aquí en Glass Oye, pues trae la mejor actitud, de verdad que me cayó súper bien ¡Suscríbete al canal!